Estamos ofreciendo una gama de tres productos, el F21, el F21 Plus y el F21 Ultra, y es un producto que realmente reúne muy buenas prestaciones, no solamente en cámaras, como mencionas, pero sí, si hablamos de los momentos épicos, hablamos directamente de la cámara, porque es un equipo que está trayendo muy buenas innovaciones en lo que respecta a la resolución de la cámara, a la estabilidad y también así a las prestaciones en cuanto a funciones que tiene el dispositivo. Imagínate que es un equipo que ya se está filmando, por ejemplo, en una resolución 8K, es el primer smartphone del mercado que llega a esta resolución para lo que es filmación, también te permite tener, por ejemplo, una vista de director, algo que nunca vimos en un smartphone. Siempre cuando queremos filmar un momento, tenemos solamente una toma, es decir, un tipo de ángulo, pero este teléfono está trayendo cuatro cámaras en el F21 Ultra y tres cámaras en el F21 Plus y el que hace habilita las cuatro cámaras en simultáneo y te muestra en el modo filmación cuatro tomas distintas que vos podés estar eligiendo como un director de cine y de esa manera tener un video con distintos ángulos para poder tener un resultado genial y poder subir a las redes sociales nuevamente. Mira, o sea, esto es, o sea, estamos hablando de innovación de una manera, porque cada una de las cámaras aparte con una calidad impresionante. Totalmente, son cámaras con muy buena calidad, estamos hablando de un F21 Ultra que llega a más de 100 X de acercamiento, es decir, de zoom, y llega a más de 108 megapíxeles. O sea, es una cámara realmente profesional y otra vez con todo un motor de inteligencia artificial que tiene dentro que él te va recomendando tomas y así también te va cambiando iluminación, te va cambiando tipo de enfoque para que vos puedas ver todos los resultados diversos y puedas realmente estar cómodo y sacar fotografía de una manera fácil. Ahora, el tema de... O sea, estamos enfocándonos en lo que es la cámara. La pantalla que tiene también es sorprendente. La pantalla es sorprendente. Ahora estas pantallas están viniendo con un... Nosotros le llamamos ratio refresco que es 120 Hz. Es un término un poco técnico, pero les explico. Es una pantalla que ahora realiza transiciones de imagen o transiciones de video mucho más suaves. Esto quiere decir que ahora en un teléfono de gama alta vas a tener no solamente buenas fotografías, sino para juegos, para videos en alta resolución, las transiciones van a ser mucho más suaves. Y este ratio refresco solamente antes traían en los monitores de gamers. Y ahora también en los smartphones ya están viniendo para poder tener el mismo resultado y no tener ningún retraso entre una imagen a otra en una transición. Claro. Lo que hace esto, normalmente podrían decir, es un término muy técnico, las imágenes que van cambiando en las pantallas van por líneas. Estas líneas pueden ser intercaladas o progresivas. Las progresivas son las que vienen ya en las señales de alta definición, que son a partir de 720, que ya se le llama HD Ready, 1080 y después ya vienen 4K y ahora 8K, que ya tiene también la posibilidad este teléfono 8K, que son la cantidad de líneas que puede emitir el dispositivo, que van pasando de escena a escena justamente por líneas. Y al tener esta cantidad de hertz, es mucho más suave el paso de una imagen a otra, así que se ve todo como más fluido. Esa es la forma más o menos, ¿expliqué bien? Correcto, Jorge, explicaste súper bien. Y eso es bueno, porque estamos hablando de un teléfono que uno se quiere comprar para tenerlo varios años, para poder recibir contenidos en alta definición, con una buena calidad de internet. Entonces ya es un teléfono que está preparado, es decir, está preparado para el futuro, para momentos épicos y para poder tener la mejor calidad en un smartphone. Ahora, con todo esto, la batería, obviamente tiene que venir también con un refuerzo. Totalmente. Son smartphones que están trayendo en el S21 Ultra una batería de 4.800 mAh, en el Plus una batería de 4.700 mAh y después en el S21 de 4.000. Lo bueno de esto es que no solamente ahora vemos el tamaño de la batería, sino trae también dentro todo motor de inteligencia artificial que cada vez está más potenciado para que cuando vos dejas de usar un aplicativo, él lo apaga. Cuando estás en un modo, entrando en un modo ya de noche, él detecta por los sensores que ya estamos en un lugar con poca luz, el que hace baja el brillo de la pantalla. O sea, va automatizando ciertas cosas en el smartphone para poder aprovechar mejor esa batería que tenés y te puede durar más de 24 horas sin problema. No solamente ya de tamaño, sino también toda una inteligencia que trae dentro del smartphone para poder tener mayor durabilidad en el mismo. Ahora, estamos hablando de, obviamente, todo esto porque es lo que viene, pero en el manejo de las aplicaciones y todo eso, la velocidad del teléfono y del sistema operativo también supongo que está bien avanzada. Totalmente. Es un dispositivo que trae la última versión del sistema operativo Android, pero así también te trae una nueva interfaz que Samsung está lanzando, ¿verdad? Una interfaz que hace que puedas personalizar mucho más el teléfono de lo que era anteriormente y que también muchos menús internos se generen en menos pasos de lo que anteriormente uno lo hacía. Es decir, antes podrías entrar a un menú y ir por cuatro pasos hasta ese menú. Ahora todo se reduce a dos pasos, a un paso. Queremos que la gente esté utilizando el teléfono de una manera más rápida, ágil y que no tenga tanto protocolo el uso. Y que también sea fácil para personas que por ahí se mudan de otro smartphone, de otra marca, a un teléfono Samsung S21 que le sea fácil esa transición y que pueda disfrutar del teléfono. ¿Cargador USB-C? No, el dispositivo no está trayendo el cargador USB-C, pero sí estamos teniendo en el mercado ya para poder adquirirlo. Trae el cable USB tipo C, pero no trae, digamos, la cabeza al cargador. No, claro, pero bueno, la entrada es... Es que van a poder adquirirlo, sí. La entrada es USB tipo C. Exactamente. Ajá, así que ya es la última que está utilizando el Samsung desde los últimos modelos. Exactamente. Y es de 45 watts lo que se puede conseguir que ya el teléfono, que esto te reduce muchísimo el tiempo de carga. Estamos hablando de aproximadamente menos de una hora para poder cargar el smartphone por la velocidad de carga que ya tiene el dispositivo. Mirá, y aparte de esto, llama y atiende y tiene linternita, que son cosas que tienen daño. Es bastante básico. Totalmente siempre te trae esto también. Pero claro, o sea, pasa que estamos hablando estamos hablando de una computadora que tenemos en la mano, pero de una computadora de alta velocidad, de alta definición, de altas prestaciones, más una cámara, más todo lo que lo que tiene el teléfono y en el fondo sigue siendo un teléfono. O sea, que también lo que tenemos que recordar es que sirve para llamar, para mensajear, para hablar y para que vos puedas seguir en contacto en el lugar en el que estés. Bueno, ¿esto está ya disponible en el país, en todos los lugares donde podés conseguir Samsung? Sí, ya está disponible, ya estamos vendiendo a los clientes en todos los canales oficiales a nivel país. También te quiero comentar algo, Jorge, nosotros estamos lanzando una campaña donde ahora un cliente puede entregar hasta tres dispositivos como parte de pago. Ya se están recibiendo no solo smartphones, se están recibiendo también tabletas y se están recibiendo también smartwatches. En marcas Samsung o también de otras marcas. Entonces, si alguien tiene guardado un smartwatch y ya no usa, una tableta vieja o inclusive tienen uno o dos smartphones que quedaron en el tiempo porque ya fue cambiando y fue guardado en sus smartphones, la gente puede entregar hasta tres. Mira. ¿Qué pasa en ese momento? Puede, inclusive, no pagar nada por el smartphone, no pagar muy poco y eso es muy bueno porque anteriormente era solamente un smartphone en el que se recibía como parte de pago. Mira, así que si tenés esos teléfonos viejos que tenés al pedete ahí tirado, esos teléfonos en vez de seguir guardando por las dudas, porque no sé ni para qué se guardan, ¿verdad? Pero esos que tenés ahí, ya sabes, los podés entregar como parte de pago para pasarte a esta nueva era del S21 en sus tres versiones. Iván, te agradecemos muchísimo y la verdad tenemos que probarlo. Todavía no lo tuve en la mano al S21. Quiero probar sobre todo ese que tiene varias cámaras, quiero ver las varias opciones de toma para una misma toma. Genial, Jorge. Te invito a vos de toda la audiencia a que se puedan acercar a los canales oficiales, los teléfonos ya están exhibidos, nuestros asesores de venta les pueden explicar cada detalle del smartphone y poder vivir la experiencia del S21 antes de adquirirlo. Es espectacular. Iván, te mandamos un gran abrazo. Gracias, Jorge. Un abrazo.